Y ahora vamos a dialogar sobre los asuntos que nos deja la jornada. Asuntos de interés, noticias que han sido de alcance en este final de semana. Aunque la principal noticia es que mañana, sábado, baja la temperatura casi 7-8 grados. Tendremos una máxima en la capital extremenia de 33 y en el Valle del Guadiana. Y el domingo baja aún más a 31, 19 la mínima y 18 el domingo la mínima en, como decimos, el Valle del Guadiana. Así que esa es la principal noticia después de una semana entera repleta de una ola de calor con activación de alertas naranjas por alta temperatura. Vamos a saludar a quienes nos van a hacer que también en esta picota hay alta temperatura dialéctica. Hoy están con nosotros Chano Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien. ¿Qué tal la semana? Calurosa. Y Rafael Angulo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Rafael, bienvenido después de tanto tiempo. Sí, es verdad. No te veamos el pelo y nunca mejor dicho. Tengo que empezar llamando la atención. Lamentablemente la noticia del día no es esa. La noticia del día es que anoche fue visto a Fran Morillo bailando al ritmo de Camilo y de Dani Martín con una preciosa mujer del pelo rizado, por cierto. Sí, señor. La bello muy bonita. Yo no me fijé en Fran, me fijé en la mujer que iba al lado. Una bella mujer ya de 13 años. No, 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 sí. Soy consciente de ello. O sea, que iba tan ensimismado que no respondió. Por cierto, yo vivo en la Argentina, como sabes, salir de mi casa en la Argentina, calle Poeta Marcial, eran las 8 menos cuarto, hasta llegar al cruce de Velada. O sea, me costó media hora, literalmente media hora. O sea, que aquello fue. Y los 20.000, porque no fueron 14.000. Y los 20.000. Fueron más. Tú verás, tú estuviste allí. El que no tuve fue yo. Yo creo que fueron 14.000, pero bueno, puede ser, puede ser. Yo al final del concierto, bueno, al final del concierto de Camilo, que fue el primero, yo vi mucha más gente que al principio. Es decir, que siguieron entrando gente a la medida que iba desarrollándose el concierto. Creo que estuvo bien organizado, eh. Sí. Y es digno. Son actividades. Yo creo que era una prueba de fuego para los organizadores en un estadio con tanta gente y con tanto calor, eh, que hacía muchísimo, muchísimo calor. Yo creo que hubo alguna que otra lipotinia. Déjame decir que la bella mujer es mi hija, si van a pensar mal nuestros espectadores. Yo creo que es un éxito también para la ciudad, ¿no? La cantidad de gente que había venido de fuera, supongo, ¿no? Muchísima. Eso es, por lo tanto, es una actividad, repito, que beneficia a la música en su conjunto, a la cultura y a la economía de la ciudad. Una cosa por la otra, Rafa, tu incomodidad de vecino, ¿no? Hombre, cogí la hora mala, tengo que reconocerlo, porque ocho menos cuarto, ¿a qué hora empezó? Ocho y media, no sé. Bueno, estaba prevista a las ocho y media, pero no empezaba hasta las nueve. Y era cuando, pero, yo desde que el Mérida estaba en primera división, no he visto la puerta, mi casa no da ningún sitio, tú lo sabes bien, Fran, o sea que, y tres coches delante de mi casa, que te lo entiendo. O sea, desde que el Mérida estaba en primera, esa zona no estaba bien. Y tengo que felicitar a la policía local, ¿eh? Yo no sé si estén hablan tras de ayer, pero iban todos impolutos y amablemente en situación tensa, porque yo digo, oiga, que este, no, mire, es que no puede ser, vaya usted por allí, no sé qué. Es decir, que cumplieron. Que Mérida está preparada para estas acometidas de gente, y es lo que hemos hablado otras veces, que tanto, este caso no era de Lestón ayer, me parece, pero quiero decir que Jesús Simarro, Carlos Lobos. Pero era otro promotor local. O estos promotores, que son cosas que dejan en Mérida, porque claro, de los 14.000, 15.000, los miles que fueran. No vamos a poner, esta gente no solamente fue, escuchó, esta gente que ha consumido, ha ido de un lado o a otro. A mí me parece... Reactiva la economía de la ciudad, en las zonas que correspondan, los restaurantes, los hoteles... Por eso me cabrea mucho que la... es que teatro romano, no sé, es que no, es que... pero qué es que, pero qué es lo importante aquí, no sé. Bueno, con las limitaciones pertinentes ya se sabe que se puede hacer, ¿no? Con el control de los de Cibelio ya el consorcio lo ha establecido, y yo creo que ahí hay un consenso generalizado, el ayuntamiento, la junta de Extremadura, y por supuesto, pues el teatro tendrá las actividades que correspondan. Pero también es verdad que se ha podido hacer este concierto porque se va a cambiar el césped, si no, no se podría hacer. Claro. Bueno, hacer sí que se puede hacer. Bueno, hacer sí que se puede hacer, pero... En Wanda Metropolitano, el campo del equipo del pueblo, hace conciertos y no hay problema. Sí, pero tienen más, ¿no? Tienen otros argumentos, ¿no? Para no estorpear el césped, y bueno, lo pueden cambiar más a menudo que el ayuntamiento. Yo vi en el viejo Calderón hace, en fin, no recuerdo bien, pero calculo 30 años a los rolling. A los rolling, ¿no? Una noche de tormenta. Bueno, hace poco han vuelto a actuar, ahora en el Wanda. Una noche de tormenta, y por lo tanto, era en el césped, y aquello quedó como quedó, ¿no? Claro. Pero se hizo. Claro, claro. Pero bueno, es la única vez que los merengue van al campo del Atleti, a ver los conciertos. Vamos a hablar de una buena noticia, y es que al final se ha alcanzado un acuerdo en el convenio del campo. Los sindicales, las centrales sindicales, UGT y Comisiones Obreras han desconvocado la huelga, que comenzó ayer el jueves, y que estaba prevista durar hasta mañana sábado, tras la reunión que se ha mantenido durante esta madrugada. Curiosamente, la sede de la presidencia de la Junta, con la patronal, con toda la patronal de Extremadura, incluida a Fruex y a Saja, que no estaban en los anteriores acuerdos. Al final se ha materializado ese acuerdo verbal al que llegaron a 100 y medio, pero que no se ha firmado, y que ahora sí se va a rubricar, al parecer, la semana que viene, para que los obreros del campo puedan tener, adaptarse al salario mínimo interprofesional sin aumentar el número de horas, tras respetarse los cruces que se habían acordado, o realizar la categoría especial de fijo discontinuo en el campo. Esos han sido, como decimos, los principales acuerdos alcanzados entre la patronal y sindicatos, tras esta primera y única jornada de huelga que los sindicatos han calificado de éxito. Sí, bueno, primero habría que decir, yo creo que, felicitarnos, yo creo, con sensatez, siempre es mejor un acuerdo que un conflicto, todo es evidente, y además porque era un conflicto en un sector muy delicado, en el sector de la fruta, en este momento, en plena recogida, con el riesgo que supondría dejar sin recoger el producto y que se pudiese en los árboles. Esto afectaría a, en fin, a importantes empresas de la región, a industrias transformadoras de la región, y yo creo que ha sido, por tanto, un gran acuerdo. Y aprovecho para resaltar algo que señalabas, Frank, y es la mediación del presidente de la Junta de Extremadura. A mí, como ciudadano, me parece que justamente este tipo de intervenciones, este tipo de intervenciones, justifican plenamente la acción política. ¿Para qué vale un político, en este caso el presidente de la Junta? Vale, para representarnos, para dirigirnos, para gobernarnos, elegido democráticamente, pero además, justamente yo creo que su figura, la autoridad que representa, cada vez que pueda mediar en conflictos de este tipo, es algo importante. Y ahora lo ha hecho con éxito. Bueno, termino diciendo, demostrando que lo que se llama comúnmente la PAC social, la PAC social, el acuerdo entre empresarios y trabajadores, en este caso del campo, pues es un elemento muy positivo para la región. ¿Qué opinas? Opino lo siguiente. ¿Sabéis por qué se ven tantas banderas, tantos chalecos, tantos...? Fijaros que vienen para en equipaísimos todos, estupendos. Es decir, todos están bien vestidos, porque lamentablemente estos dos sindicatos son los organismos que han recibido más dinero durante la pandemia de todos los extremeños. Unos sindicatos antediluvianos, unos sindicatos arcaicos. O sea, esta gente yo no entiendo. Aprovecho para decir, en el campo, quien ha perdido las elecciones son estos, son UGT y comisiones, porque su correa de transmisión, que era la UPA, ha perdido. O sea, ha perdido, ha ganado a SAS, ha ganado... Han perdido. Y, bien, segundo, claro, Guillermo yo sí que lo entiendo, ¿eh? Y me parece muy bien lo que ha hecho, pero Guillermo es que a los sindicatos... Oye, venid para acá. Y si los sindicatos dicen... Pero, ¿sabéis quién nos ha dado 20 millones de euros a vosotros, 10 y 10? ¿Sabéis quién he sido? ¿Qué he sido yo? Claro, es que... Pero, además, tú les escuchas, en todo este leninista antiguo, ayer escuchaba que son dos mujeres, y le digo, pero esto, ¿en quién? En la patronal, y los... ¡Uy, qué malos son! Y tal, a ellos les traía sin cuidado que la fruta se pudriera, les daba sin... A Guillermo no, a Guillermo no le traía sin cuidado. Claro, que tú tienes ahora a Tani, a Mercoguadiana y tal, pudriera... Y a ellos les daba igual, si es que les daba igual. Han empleado... Y otra cosa, que ahí sí que termino, Chano. Y es un tema personal, pero te lo voy a decir. Mira, yo fui, durante 40 días nos turnamos un grupo de amigos y fuimos a rezar frente a un abortorio, en la acera de enfrente. No molestábamos a nadie, no mirábamos, yo rezaba y tal. Bien, eso se tipificó como delito. Porque ya bastante pena tienen las que van a abortar, como encima para añadirles... Se tipificó como delito. Ayer, aquí hubo piquetes y hubo agresiones, pero eso es la libertad de expresión. Anda, manda a narices. Es decir, que los sindicatos son unos privilegiados... Y el último dato, el último dato y ya está, y ahora me dicen... El ochenta y tantos por ciento de lo que viven los sindicatos... Tú debes ser uno de los poquitos que pagan las cuotas de UGT, Chano, o de comisiones, no sé. Sé que eres uno de los dos, pero no me acuerdo. ¿Sabes de qué son? Subvenciones. Estos, por eso van tan bien equipados. Si es que vosotros vivís de las subvenciones públicas, después se quejan de que algún partido diga, oye, se acabó, se acabó aquí, daros lo que sea. Pero insisto, incluso el tono me parecía tan antiguo. ¡Oh, qué malos son! Digo, esto es de los años... Esto es de cuando tú estabas, ¿te acuerdas? Aquí en Monestel. Esto es de los años setenta, tío. O sea, de la joven Guardia Roja, el lenguaje, y estamos en el 2022... Rafa, volvamos a la realidad, ¿vale? Después de esta excursión... Insinúa, qué fabulo, Chano. De esta excursión que has hecho. Por cierto, me suena muchísimo a algo, no te lo atribuyo ni comparo, pero me suena a esta posición que estás explicitando, con, por ejemplo, lo que mantiene el gobierno de Castilla y León, el consejero de Vox. Acaba de retirar, acaba de proponer la retirada de las ayudas, etc. Y me parece muy bien... A los sindicatos... Y me parece muy bien... De trabajadores... Y a los empresarios. Y a las asociaciones de empresarios. Claro que sí. Ha recibido una reconvención absoluta del presidente del gobierno de Castilla y León. No se hará. Y por lo tanto, quiero empezar matizando, Rafa. La reunión de anoche no van los sindicatos llamados por... Que Guillermo ha hecho muy bien, ¿eh? La reunión no van. Van también las organizaciones empresariales del campo, es decir, los que representan a los propietarios, a los campesinos, con tierra, etc., arrendatarios o propietarios. ¿Y por qué no ha ido a Saja, que es quien ha ganado las elecciones? Iba, 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 iba. ¿A Saja se ha opuesto desde el primer momento a la vuelta? Estaban, estaban, estaban en la reunión, ¿de acuerdo, Rafa? Por lo tanto, primero volvamos a la raíz, yo creo, si Fran no lo permite, porque las informaciones son magníficas. 1.768 horas anuales, 39 horas a la semana, 6 horas y media al día, un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros en las categorías que no recibía, hay un plus de antigüedad a los 5 años y un plus de convenio de 30 euros mensuales para todo. Esto es, a mí me parece, un paso adelante importante, más la caracterización de fijos discontinuos ya y el uso común de esa figura que está en la ley laboral en nuestro país. Por lo tanto, a mí me parece un paso, ¿de acuerdo? Un paso importante y yo me felicito, esto no es baladí lo que hemos dicho, esto se plasma en un convenio, se plasma por escrito, es de obligado cumplimiento, Rafa, y lo es desde anoche por acuerdo de la patronal, de los empresarios del campo, grandes y pequeños, y de los representantes de los trabajadores, que por cierto representan a uno de los sectores más precarios de nuestra región, Rafa. ¿Por qué te crees que Guillermo ha tenido que intervenir? Más precario. Con estas hace mil años, me dirás tú. Justamente, digo, a los sindicatos representan a los jornaleros del campo, y aunque esto no es el siglo XIX, pero que algunos que hemos tenido, yo en mi caso, perdón por la cita, y en fin, que no sé si vendrá a cuento, pero yo conozco la tarea de recogida de fruta, lo hice cuando era un estudiante, hace ya más de 40 años, y es verdaderamente durísimo. Tuve la experiencia en las regas de Guadiana, en una finca que existe todavía, y que se llamaba entonces La Encomienda, allí fuimos a recoger fruta, varios estudiantes que terminamos la carrera en aquel momento, lo mío era para, como otros, para aportar dinero personal, porque tenía algunas actividades que hacer, algún viaje a Europa, etc. Y oye, no es un trabajo cualquiera. No, explícame por qué no encontramos jornaleros en el campo entonces. Rafa, se encuentra... Que están tan bien pagados, y tienen un convenio tan bueno, ¿Por qué no encuentra gente para trabajar? Justamente porque hay sectores que tienen una precariedad tal, Rafa, que a veces, como han manifestado los trabajadores, un trabajador que vive en Almendralejo, y tiene que desplazarse, por ejemplo, a la zona de Mérida, termina teniendo unos gastos de gasolina, de transporte, alrededor de 300 euros. Si va a ganar menos del salario mínimo interprofesional, hasta ayer, hasta el acuerdo, ya me dirá si le compensa o no, ganando apenas 900 euros. Esto se sabe. Todo esto, por tanto, Rafa, yo creo que es la... Permítanme la expresión... Modernización de las relaciones laborales en el campo, que convenía ya, que tocaba ya. Y me alegro, repito infinitamente, que el conflicto solo haya durado apenas un día, porque es mejor este acuerdo con las limitaciones que no un pleito largo que hubiera tenido consecuencias irreparables para ambos sectores, para el sector de la fruta, los propietarios, las industrias, y, por supuesto, para los propios trabajadores. Me alegro. Ahora mismo, fundamentalmente, el sector de la fruta. Que esto se hubiera solucionado si la situación en el campo, efectivamente, fuese mucho mejor. Es un sector precarizado, entre otras cosas, porque, lo decía en la editorial, no puede ser que Mercadona venda una sandía de 3-4 kilos a 11 euros y medio, Chano, lo he visto yo, y he visto hoy en el mercado mayorista que los agricultores reciben 90 céntimos el kilo. Sí. De ahí viene esa precariedad. Párate, porque después de esto, el mercado no va a subir todavía más. Claro. A ver si te crees que lo vamos a pagar nosotros. Decían las organizaciones, perdona, a grádias ayer que la ley de cadena alimentaria no se está cumpliendo. Y es verdad. Tampoco aquello que se comentó en su día sobre poner el precio en origen, ¿Vos acordáis? En los productos, tampoco se está cumpliendo. Es decir, los consumidores no sabemos por qué valen tan caros los productos de la cesta de la compra. Sabemos que, bueno, han subido el gaso y la subida la electricidad, todo eso debe influir, probablemente. Pero el problema es que alguien se lo está llevando y no son los agricultores. Y lo están pagando los trabajadores. Y no son los trabajadores tampoco. Claro, tampoco, evidentemente. Y lo están pagando los trabajadores. Digo, las consecuencias de todo esto. Está claro. Hay que articular alguna medida, alguna manera de que esto no suceda. Está claro. Esto no pasa solo con la fruta. A mí no deja de sorprenderme que los martes en el mercadillo tú puedas ir... No, no, y cuidado. Estoy hablando de fruta legal. No estoy hablando de queso que puede que hay. Pero tú te puedes traer fruta, bueno, berenjenas y banderillas, que me encantan. Aprovecho para decirlo, aceitunas. Quiero decir... Y te las traes y dices, bueno... Ah, la excepción de incultivo. Si esto es legal, porque lo es... Por lo menos a los que yo me refiero del mercadillo, porque hay tantas diferencias económicas. Es decir, probablemente porque faltan en el intermedio, se lo eliminan. Y encima ves que muchas veces en el mercadillo hay un exceso de control. Pero Fran señalaba la ley de la cadena alimentaria, que es lo que yo creo que falta por activar y poner en marcha en otro país. Existe. Y ahora lo que hay que intentar es que se cumpla. Y que esos pasos intermedios no terminen abusando de los productores y de los empresarios que ofrecen al mercado su producto. Lo único que no estoy de acuerdo contigo, y es reiterar lo que he dicho al principio, es que unos sindicatos antiguos ayuden a modernizar un campo. No, los sindicatos, creo que no tengo que recordártelo, forman parte de la Constitución española. Sí, pero yo he dicho que son antiguos, no he dicho que sean inconstitucionales. Lo mismo que los partidos políticos, ¿vale? Forman parte del entramado constitucional de nuestro país, son una pieza esencial, te gustarán más o menos. Por cierto, ha citado a comisiones de UGT que tienen una larga tradición de lucha en defensa de los trabajadores, no te cuento, en etapas, en fin. Viven de eso, ¿eh? Que viven de eso, Chano. Que viven de eso. Que es su trabajo profesional, claro. Algunos de los que has citado, de los sindicatos, tienen un millón de afiliados cotizantes en este momento. Entonces, ¿por qué necesitan que el 80% de sus ingresos sean subvenciones? Si tienen un millón de afiliados, es que no lo entiendo. Uno de ellos que ha citado, ¿vale? Tiene un millón, me consta, un millón de afiliados cotizantes en este momento, en el país, en España, ¿vale? Bueno, ayer recibimos la noticia del fallecimiento del alzobispo emérito Antonio Montero, que propició la creación de la provincia nueva, provincia eclesiástica, Mérida-Badajoz, que hizo mucho por la ciudad de Mérida, elevando la categoría de la parroquia de Santa María a la de concatedral. Tanto es así que quería a estas ciudades que se va a enterar, sus restos van a reposar en la concatedral de Santa María. Mañana a las 8 de la tarde llegan los restos a la concatedral, se hará una función de la palabra y después serán ya, bueno, pues, enterrados en una camilla que ya lleva unos años construida para albergar, como decimos, los restos mortales de una persona, creo que muy querida en Extremadura, ha sido medalla de Extremadura, periodista, por cierto. en unos años, en 1980, me parece que el sitio oportuno y el momento oportuno, estamos en los años del cambio, esa sí que fue una buena campaña, la de por el cambio, y él, además, se aclimató muy bien a la nueva situación, bueno, terminó, y terminó, hasta ayer lo era, de muy amigo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, es decir, que tan amigo que cuando la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, le pidió reeditar el libro sobre los mártires de la guerra civil, mártires muertos por la fe, de la guerra civil española, don Antonio prudentemente decidió, yo tengo una anécdota, si queréis os la cuento, porque era impresionante, y es que, a petición de Juan Carlos la acompañaba en algunos actos, y fueron a inaugurar el Instituto de Arroyo de San Serván, que fue el primer instituto, claro, estamos hablando, 90 y algo sería, el primer instituto con un ordenador por cada dos alumnos, era el primer, es que se hacía en todo Extremadura, y recuerdo perfectamente que fueron a un asla, estaban los alumnos, y entró Juan Carlos y a su lado don Antonio, y se queda así, y Juan Carlos coge, mira a los alumnos y le digo, estoy avergonzado de vosotros, claro, la gente, es que me da vergüenza como estremeño lo que acabáis de hacer, ha venido don Antonio Montero y no os habéis levantado como señal de respeto a tal Carlos, y es decir, fue un detalle de amigo, y decir, oye, yo quizás no, pero esta persona sí que merece un respeto, etcétera, y en realidad, creo que era periodista como sabéis, y después propició muchas cosas, y tenía esa habilidad, que después, claro, muchas veces nos olvidamos que los obispos y los curas son como nosotros, son personas humanas, pero él sí que supo estar, y de hecho, fijaros el recuerdo, que ha muerto hoy, en fin, no voy a comparar, pero hay otros que han pasado, se han ido, fuese y no hubo nada, es decir, y don Antonio eso lo hizo, y lo cuenta muy bien Antonio Becerra, que mira, si lo sé, te digo que hoy sería un buen día para llamar a Antonio Becerra, y él quiso ser enterrado en Mérida, no solo eso, se hizo una casa enfrente de la plaza de Santa María, porque quería venir a pasar temporadas aquí, porque tiene cocina, su dormitorio, etcétera, después ya dejó y los sucesivos, los dos arzobispos que ha habido después, por lo que sea, no lo han usado, pero fue el que lo dijo, y efectivamente, Antonio Becerra, no solo no lo han usado, sino que se han llevado el archivo religioso de Santa María Badajoz, mejor no le preguntamos a Fernando Delgado por esto, porque terminaríamos muy malamente el programa, pero quiero decir que fue un hombre que supo estar, me parece a mí, que ha sabido irse discretamente, porque tampoco, y a mí me parece que va a dejar huella, bueno, que ya ha dejado huella en Extremadura, esa es mi opinión. Bueno, doctores tiene la iglesia en este caso, pero efectivamente, analizando una figura tan importante como el representante de la religión católica en nuestra región, y una figura tan importante por el momento como ha señalado Rafa en que llega, porque es a partir de 1980, cuando el obispo de Badajoz, es una persona que además tiene una relación magnífica, no solo en el plano personal, como señalaba, por lo que a mí me consta, sino institucionalmente, es decir, que defendía su institución, pero respetaba también la representación popular y los elegidos democráticamente en el caso de la Junta, que yo creo que había planteado acuerdos, acuerdos relativos al patrimonio de la iglesia, etcétera, bueno, pues acuerdos de colaboración, etcétera, pues a mí me parece que efectivamente hay que destacar su presencia. Y porque era polifagético. Desde el punto de vista religioso y eclesiástico para los miles extremeños que lo son, etcétera, que son de la fe católica, yo creo que el paso de convertir la diócesis Mérida-Bagajos en el arzobispado de la región, darle una categoría, etcétera, pues yo creo que también es un paso muy importante. Quiero decir, cuando antes hablaba del momento histórico, fijaros, es la primera, no sé si es el primer papa, eso ya no me atrevo a tirarme, pero San Juan Pablo II vino a Guadalupe, siendo él, por cierto, arzobispo, y el momento histórico del cambio político en España, es decir, esto que hemos dicho es que Felipe González gana y se ocurre, y había, tú lo sabes mejor que yo, porque tú lo viviste en primera línea, había una cierta tensión, fueron momentos muy, y él supo, él y también Juan Carlos, porque la amistad es recíproca, no es solo unidireccional, si somos amigos somos, y él supo hacer estas cosas, de tal manera que las tensiones con la iglesia no las hubo, me explico, después, ahora hay unas con las clases de religión que tampoco están haciendo muy bien, por lo menos el delegado de Educación de los Obispados en ese sentido, pero, que si hay algo atrás, y él tenía atrás más, y después, era polifacético, no sé si es la palabra, pero estaba muy encarnido en el mundo de la cultura, no solo por periodista, escribía bien, bueno, era académico, de la Academia de Extremadura, con su amigo también, también fallecido, José Miguel Santiago Castelo, que eso lo hizo muy bien. Al releer su biografía, y tal, la participación, en la etapa del Concilio Vaticano II, que yo creo que asistió como periodista, como sacerdote, como periodista, a todo ese proceso, yo creo, la dirección, la dirección de una revista muy importante en el ámbito religioso, católico, en aquel momento, que se llamaba Vida Nueva, que era una revista de una tirada importante en aquellos años, en fin, le situaba como un sacerdote preocupado por la evolución de la Iglesia Católica, y yo creo que eso hay que reconocer. Después, su trayectoria, me reafirmo también en lo dicho y en lo que dice Rafa, es el acuerdo con las instituciones democráticas, me parece un hecho muy importante, para que no hubiera tensiones Iglesia-Estado, como las había habido en otros periodos de la historia de España, y como las ha habido también, en fin, no quiero comparar con algún obispo que hace declaraciones hace apenas 15 o 20 días, y que eran tremendos. Ya te lo he dicho que mejor... Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, pues esta persona, don Antonio, pues no estaba en ese ámbito. Bueno, está muy bien que gloséis evidentemente todos sus logros, pero yo me quedo con uno que no habéis dicho hasta ahora, y yo al menos la impresión que tengo cada vez que me viene a la cabeza el nombre de Antonio Montero, en una conversación que tuve con él hace ya muchos años, en los años 90, es el de buena persona. Yo lo tengo como muy buena persona. Pues te voy a decir un detalle, al hilo de lo que acabas de decir. Si todavía recuerdas la conversación, yo hay varios, no es la única, pero la idea de que era un hombre que sabía escuchar. tú es que dices que hablas, y dices, bueno, pero si es que este podía hablar más que yo, ¿no? Y se te quedaba así mirando así desde abajo. Es decir, y a mí me parece que en el trato humano es un amigo el que sabe escuchar, ¿verdad? Sí, sí, así es. Mira, en el mentalejo ya no existe, por desgracia, pero hubo una asociación que nació hace unos 20 años, se llamaba la Congregación de los Luises, no tiene nada que ver con ningún motivo religioso ni nada, tú lo conoces, y todos los señores otorgaban un título que era el de buena persona y parece una chorrada sinceramente, pero se premiaba a quienes se consideraban buena persona, quizás don Antonio Montero hubiera sido un digno candidato a ese premio, porque yo creo que en la vida a lo más que se puede aspirar es a eso, a ser buena persona. Sin duda, yo no lo conocía como vosotros en el plano personal tanto como vosotros, pero en fin, no he dejado de estar atento durante todos los años de su mandato a su actuación pública y a su proyección y como ciudadano y también como político en el momento, pues no dejo de reconocer, yo creo que efectivamente dirigió la Iglesia extremeña en una dirección en términos generales positiva, me refiero, sobre todo en las relaciones con el poder constituido democráticamente y yo creo en la defensa por tanto de los intereses generales de la región. Yo la acompañé en una ocasión hasta la puerta en el convento de la Concepcionista Franciscana que venía a hacer una visita y bueno, fue una cosa casi casual, bueno, pues acompañen usted y él ya entró, era con motivo, yo no sé si eran los 500 años del convento, que fíjate que ahora ya no existe que lo están derruyendo, yo creo que ya habrán tirado hasta la peluquería Willy y no me he enterado porque... Pero no han derruido cuidado nada del convento. No, no, el patio donde tenían el claustro y la anécdota es que por razones muy familiares mías y muy entrañables la... la... no sé si se llaman abadesa o la madre superiora del convento le hicimos una entrevista y yo entonces estaba en el periódico Extremadura y contaba con mucha gracia que en el convento nada más que entraban dos personas que eran el señor arzobispo y Alvarito Angulo que es uno de mis hijos que entraba por el torno y salía lleno de pasteles y de cosas así porque una de las monjas le tenía le tenía mucho cariño desde que nació entonces pero y lo publicó aquí nada más que entran dos personas quiero decir lo cuento con un detalle de cercanía me explico anda que no había convento pues él iba discretamente a las monjitas iba viendo los conventos iba viendo a veces pasa Chano que en la vida yo por desgracia en la política lo he visto en sentido contrario hay gente que sabe estar pero después no sabe irse y en la vida en general hablo de la política porque es lo que tú y yo hemos tenido más cercano a la política y don Antonio Montero supo estar y ha sabido irse dejó de ser venía aquí hasta muy enfermo ya de Sevilla donde los cuidaban sus hermanas y simplemente el detalle es decir no, no, yo sí pero a mí me enterroís en Mérida mi parte de que como Mérida se me llena de orgullo que queréis que os diga indudablemente bueno nuestro recuerdo hacia su persona y lo que fue gracias a Rafa Angulo por estar aquí y compartir este tiempo con nosotros recupérate ahora con una buena comida que lo haré sé que lo hará y muchas gracias Chano también por estar aquí disfruta ahora de las buenas temperaturas que nos vienen muchas gracias Frank y de esta tierra hasta la semana que viene amigos buenas noches a ustedes agradecerles como siempre su atención instándoles a que nos sigan en nuestros medios digitales 24 horas están operativos la página web de televisiónesterminia.com y las redes sociales de esta casa volvemos o regresamos el próximo lunes en torno a las 10 menos 25 de la noche tanto en la TDT en la televisión como en esos medios digitales hasta entonces buenas noches y feliz fin de semana ¡Gracias!